Hola, soy Arlette, creadora del Rincón de la Doctora A, y el día de hoy continuaremos nuestras clases de microbiología abarcando el tema de bacillus, específicamente hablaremos del bacillus anthracis. Vamos a ver primero las generalidades de los bacillus, vamos a ver qué son los bacillus, y luego vamos a ver las características distintivas que van a tener estos bacillus anthracis. Comenzamos. ¿Qué son los bacillus como tal? Hay que dar en cuenta que las especies del género bacillus son gran positivas, además tienen una característica en común que serán formadoras de esporas, al igual que los costridium, que vienen a ser las especies de bacterias que son únicas porque tienen esta capacidad, y pueden ser tanto aerobias estrictas como facultativas, es decir, pueden crecer en presencia de oxígeno, aunque no les resulta indispensable. La mayor parte de las especies del bacillus, que son aproximadamente 70 especies, habitan en el suelo y en el agua, y se encuentran frecuentemente en laboratorios médicos como contaminantes del aire. El bacillus anthracis es el causante de la enfermedad del anthrax, y es el representante de mayor importancia clínica de este género. Entonces hablaremos como tal de los bacillus anthracis. ¿Qué son los bacillus anthracis? El bacillus anthracis es un microorganismo grande, aproximadamente mide de 1 por 3 a 8 microgramos, micras, que se dispone de forma aislada o en parejas de bacillus, es decir, de los diplobacillus, o bien como en cadenas largas en forma de serpentina. Aunque las esporas se observan con facilidad en los cultivos de 2 a 3 días, no se pueden apreciar en las muestras clínicas. Aquí también hay que contar que las cepas virulentas del bacillus anthracis portan genes que codifican tres componentes proteicos tóxicos en un plásmido de gran tamaño, que es el PXO1. Cada una de estas proteínas, que son tanto el antígeno protector, el factor del edema y el factor letal, no son tóxicos de por sí, pero dan lugar a unas potentes toxinas cuando se combinan. Por ejemplo, el antígeno protector más el factor letal van a originar la toxina letal. En cambio, el antígeno protector más el factor del edema se origina la toxina del edema. Continuando, tenemos la patogenia y la inmunidad del bacillus anthracis. Los principales factores responsables de la virulencia del bacillus anthracis serán la cápsula, la toxina del edema y la toxina letal. La cápsula que va a ser va a inhibir la fagocitosis en las células en fase de la replicación. Aquí la actividad de la adenilciclasa de la toxina del edema origina la acumulación de líquidos característicos del carbunco. La actividad de la metaloprotease de zinc de la toxina letal va a estimular también la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1b, así como de otras toxinas proinflamatorias por parte de los macrófagos. Además, esta toxina interviene igualmente en la lisis de los macrófagos en ciertos cultivos celulares. Siguiendo con la epidemiología, el carbunco es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los herbívoros. El ser humano se infecta como consecuencia de la exposición a animales o a productos animales contaminados. La enfermedad constituye un problema grave en aquellos países que no llevan a cabo o no pueden hacer las campañas de vacunación animal, por ejemplo en la enfermedad establecida en la fauna africana. También la infección del ser humano por vacilos antrasis se adquiere por una de las tres vías que son tanto la inoculación, la ingestión o la inhalación. Aproximadamente el 95% de las infecciones del carbunco, en el ser humano, se debe a la inoculación de las esporas de vacilos a través de la piel expuesta, bien a partir de la tierra contaminada o también puede ser de productos animales infectados como la piel o el pelo de la cabra o la lana. Aquí tenemos en este cuadro las enfermedades que son causadas por este vacilo antrasis, que nos van a provocar tanto el carbunco cutáneo como el carbunco digestivo y el carbunco por inhalación. El carbunco cutáneo, aquí vamos a encontrar una pápula indolora que progresa a una úlcera con vesículas alrededor y posteriormente a la formación de una escara. En cambio en el carbunco digestivo, aquí se van a formar úlceras en el punto de invasión, ya sea en la boca, el sofá o el intestino, y se van a asociar a endopatías regionales. Y por último, el carbunco por inhalación, que aquí los signos inespecíficos iniciales se siguen de una sexis rápida con aparición de fiebre, edema y adenopatías. Además, los síntomas meningios en la mitad de los pacientes, en la mayoría de los pacientes con carbunco por inhalación, fallecen a salvo que se inicie un tratamiento de manera inmediata. Entonces, hablando un poquito del antrascutáneo, tenemos que comienza el desarrollo de una pápula indolora en el lugar de la inoculación, que se transforma rápidamente en una úlcera rodeada de vesículas para poder convertirse posteriormente en una escara necrótica. Además, pueden aparecer síntomas, signos sistémicos como linfohenopatías y el edema masivo. La tasa de mortalidad en los pacientes con carbunco cutáneo no tratado puede ser del 20%. Aquí también como característica, tenemos que esto también va a evolucionar después de la pápula, se evoluciona y se convierte en una pústula maligna, y esto puede cubrirse con una costra, como vemos en la imagen. Acá también hay otras imágenes de cómo se puede ver este antrascutáneo. ¿Y cuál será su diagnóstico? Como tal, para las infecciones por vasilos antrasis se caracterizan por la presencia de elevadísimas concentraciones de microorganismos en las heridas, en los ganglios linfáticos y en la sangre. El carbunco es una de las pocas enfermedades bacterianas en las que se reconocen los microorganismos en una tensión de gran de frotis de sangre periférica. Por consiguiente, la detección de las bacterias en la microscopía y los cultivos no supone ningún problema. También la dificultad diagnóstica radica en la distinción de vasilos antrasis de otros miembros taxonómicamente cercanos del grupo B, del grupo de vasilos serios. La identificación preliminar de este vasilos antrasis se basa en las morfologías de sus células al microscopio y de sus colonias. Los microorganismos aparecen en forma de vacilos gran positivos delgados y largos que se disponen de forma indispensable o de forma independiente o formando cadenas también de gran longitud. Las esporas aquí no van a aparecer en las muestras clínicas, sino tan solo en los cultivos incubados en atmósfera pobre en dióxido de carbono y se visualizan con mayor facilidad al aplicar una tensión especial para estas estructuras. Y como siguiente punto tenemos el tratamiento. En el tratamiento, aunque la penicilina ha sido el fármaco de elección para el tratamiento de la enfermedad por vasilos antrasis, se ha observado resistencia en cepas naturales, así como resistencia a sulfamidas y cefalosporinas de espectro extendido. Además puede seleccionarse resistencia a otros antibióticos en cepas de laboratorio, de modo que haya de considerarse este hecho en el tratamiento del carbunco asociado con el bioterrorismo. La recomendación para el tratamiento empírico actual es el empleo del ciprofloxacino o la doxicilina combinada con uno o dos antibióticos adicionales, por ejemplo podrían ser tanto la rifapicina, la vancomicina, la penicilina, el hemipenén, la aclidamicina o la aclaritamicina. Y aunque se observa resistencia a la penicilina en el carbunco de adquisición natural, aún se recomienda la penicilina oral, o sea la amoxicilina, para el carbunco cutáneo de adquisición natural. Eso sería todo por vasilos antrasis, aquí está la biografía de donde saqué la información, recuerden que en las presentaciones todas serán subidas a UDOX, así las pueden descargar y obtener las dispositivas totalmente gratis. Eso sería todo por hoy, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. ¡Gracias!